Cuenta con cuatro pilas recargables para los controles Xbox One X y el Xbox One normal La verdad es recomendable, cuenta con todas sus funcionalidades al 100% y muy práctico Cuenta con dos puertos USB, uno para alimentación y otra para transferir datos De esta forma es la correcta de conectar tus controles en sus respectivos lados La luz roja indica que se está cargando la batería, luz verde significa que ya está totalmente cargada La luz roja indica que se está cargando la batería, luz verde, 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 Gracias.